Ah, todo aquí es amigo Hola a todos los videos de Alfredo Bueno, Rap de Minecraft 4 Dale nene Quiero decirles antes de empezar este rap que la 3 yo no la hice La hizo una persona mas Que me cae muy bien Bueno ya Empezando el Rap de Minecraft Mmm Ajá Estaba un día en Minecraft Si un día en Minecraft Y me di cuenta que no era lo mismo que antes Porque no venían chilaquiles Si chilaquiles Si chilaquiles Entonces descubrían Bajo mundo de Caillou Si Caillou Entonces me di cuenta que ya no se acaban Capítulos de Caillou Solo no se acaban en portugués y en danés Entonces Me puse muy triste Entonces Busqué capítulos de Caillou en internet Pero lo único que encontré Fue Fue Como hacer pasteles en internet Mmm Yeah Mmm Después Decidí irme a A Los Angeles O buscar una Nueva vida Para hacer doblaje a Caillou Para el amigo de Caillou Roberto Y así es como conocer a Roberto Y descubrí que Roberto Si era una persona real Por ver Ya me estoy saliendo El tema de Minecraft Fue como conocer a Roberto ¿No? Entonces ya Roberto me enseñó El bajo mundo de Minecraft Y no encontraba cubitos Porque es muy raro Encontrar cubitos En Minecraft Mmmmm Bueno ya Buscó todo raro ¿No? Entonces Encontré un zombie En Minecraft Y lo maté con una Falas de madera Creo que hay falas de madera En Minecraft No sé No juego en Minecraft Este Ya está Tenden en cuenta que No puse a pausa ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Y bueno Aquí se acaba el rap de Minecraft